Soy Augusto Brano, escritor y poeta cubano. Quiero dedicar este poema a María Espinosa en el día de su cumpleaños. Poema de la Carta Inútil. Señora, suena extraño decirlo a usted, señor. Hace tan poco tiempo de lo suyo y lo mío y ya ve, sin embargo, todo es distinto ahora y en su añorado cauce circula un nuevo río. Pero en fin, ya que puede importar ni lo que usted me hizo ni lo que yo le diga, empecemos. Señora, bueno, será mejor borrar la palabra señora. Pongamos pues, amiga, querida amiga, eso es, querida, no se ría, que aunque usted no lo crea, la quiero todavía. Pero vea, es mejor que no hablemos de eso. Si usted olvidó mi amor, que más da este dolor de no tener su beso. sigamos pues, querida amiga amiga mía. Bueno, si le molesta, si le molesta, quitamos el querida. Es verdad que al decirlo me duele más la herida. ¿Pondremos? ¿Pondremos? ¿Estimado? ¿Le parece a usted bien? Aunque, quizás sea mejor que no pongamos nada. Cualquier cosa que escriba, tal vez molestaría, y usted de todos modos no lo comprendería. Hablarle de un querer que, cuando usted lo tuvo, no lo supo entender. Qué estúpido sería. Decirle que este amor ya se me va apagando en brazos del rincón. Es inútil también. Mejor que no le diga, ni estimada, ni amiga, ni la llame señora, ni la llame señora, ni le diga, querida. Yo no soy nada ahora que importe algo en su vida. Usted es ya de otro que de mi amor la aparta. Ya nada le interesa lo que diría esta carta. Mejor que no perciba la angustia que me quema la mano al escribirla. Que no sospeche nunca lo que a decirle iba. Mejor es destruirla. Mejor que no lo escriba.